Bueno, primero, ¿qué le dejó el último partido? Y sobre todo a partir de eso, ¿qué cambios o qué puede usted corregir para lo que será frente a Católicos? Bueno, buenos días con todos. Bueno, dejó un sabor agridulce, ¿no? Porque nuestro objetivo era sumar de a tres acá. Lastimosamente comenzamos siempre de atrás, perdiendo el partido. Gracias a Dios lo pudimos empatar y creo que lo pudimos hasta ganar en un momento determinado. Pero tenemos que corregir las desatresiones que tuvimos en defensa. Eso nos termina costando dos goles. Y obviamente también tratar de ser más contundentes, ¿no? Nosotros llegamos, nosotros generamos, pero la contundencia allá adelante es la que nos está privando de poder tener un resultado positivo. Pero bueno, esas cosas las hemos trabajado durante la semana, hemos hecho una autocrítica hacia adentro. Y bueno, en líneas generales el equipo me dejó buenas sensaciones como así cosas a corregir. Entonces creo que el equipo está en una transición. Como se darán cuenta, hay muchos jugadores nuevos. Hay jugadores que llegaron recién y se están acoplando a la dinámica del trabajo. Y de a poco acoplándose también a la dinámica del juego ya en los partidos. Entonces, bastante tranquilos en el sentido de que tenemos un equipo que llega, que genera, que produce. La cuestión está en toda esa producción, trasladarla al gol. Y bueno, a corregir en defensa, porque la verdad no nos esperábamos que nos hagan dos goles. Veníamos bastante bien con nuestro arco en cero en los últimos partidos que habíamos tenido. Pero bueno, esas son cosas a corregir. Y ahora con la Católica tratar de sacar el cero. Bueno, vuelvo a reiterar, la contundencia. Creo que nosotros somos un equipo que tratamos de generar. El equipo que vino a jugar con nosotros, en este caso en Musuluna, el día sábado, era un equipo que jugaba muy directo. Creo que nos complicó bastante el juego directo de ellos. Y bueno, tuvimos desatenciones graves, graves. Porque nosotros vemos más allá del gol. Analizando ayer el video, vemos más allá del gol. Y hubo en el primer gol, sobre todo, un error de conceptos tremendo desde la sacada del arquero. Porque si se dan cuenta, saca el arquero y nosotros estamos saliendo. Cuando el arquero tiene que sacar, cuando el equipo esté afuera. Para poder ganar esa segunda pelota. Entonces ellos nos cogen saliendo, nos filtran y terminan haciendo el gol. Entonces son desatenciones que de repente son corregibles totalmente. Y eso es lo que estamos trabajando. Pero tranquilidad, paciencia en nosotros. Porque somos los que jugamos, somos los que estamos en el campo de juego. Y los chicos están muy conscientes de que tenemos que sumar de a tres. Porque es el único que nos va a dar el poder salvar la categoría. Profesor, ¿qué metas se han planteado para esta segunda fase? Entiendo que una prioridad será, evidentemente, salvar la categoría. Pero dentro de ello, ¿qué se han planteado con la dirigencia? Y usted, sobre todo, como cuerpo técnico que ya viene trabajando la parte final de la primera etapa. Y lo que ha iniciado esta segunda fase. Bueno, tratar de sacar la mayor cantidad de puntos. Ese es nuestro objetivo. Va a sonar medio irónico, pero de todas maneras sumamos un punto aquí. Nosotros vamos a tratar de ir a sumar tres puntos a Quito. Ese es nuestro objetivo. Sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival. Y la otra meta es el que el equipo está dando un giro. Si se dan cuenta, tenemos gente muy joven ahora. Gente que al club le va a dar réditos a futuro. Ese es el objetivo también. Pero estos mismos jugadores con la juventud que tienen, a veces les hace falta esa jerarquía, esa experiencia para en los momentos. Yo estoy seguro que si hubiésemos tenido un jugador más de jerarquía, de repente hubiese concretado los goles que no pudimos meterlos. Pero bueno, este es parte de... Los jugadores jóvenes tienen que ir de a poco cogiendo esa experiencia y esa jerarquía. Y eso también nos hemos planteado con la dirigencia. El tratar de hacer un equipo para el futuro. Porque, a ver, ¿de qué nos sirve tener un equipo que sea mayor en años si los resultados van a ser los mismos? Tenemos que darle la vuelta. Los resultados tienen que venir con gente joven, gente que nos venga a ayudar y gente que deje agua al club en un momento determinado. Entonces, por eso han visto esta transición que está habiendo y de a poco van a ir viendo que el equipo va a ir reaccionando, va a ir reaccionando. Nosotros vamos a mejorar, de eso no tengan la menor duda. Hemos venido de más a menos. Y yo creo que con la Católica, que es un rival que juega muy parecido a lo que nosotros intentamos hacer, vamos a hacer un gran partido. ¿Pero que los jugadores han venido aquí vivo o dependiendo de la parte de los comunitarios? No me meto en ese problema. Bueno, nosotros nos adaptamos al presupuesto del club. Nos adaptamos al presupuesto del club. El club, si bien... No, no, a ver, primero déjeme explicarle que... A ver, todos los jugadores que vinieron son dados mi visto bueno. Todos los jugadores que han venido son dados mi visto bueno. Pero la cuestión es que uno se tiene que adaptar al presupuesto del club. Yo obviamente que vi otros jugadores, pero a la hora de la hora no se los pudo traer. De repente hubiésemos potenciado un poco más el equipo, pero en la parte económica es importante. La dirigencia está haciendo un gran trabajo en tener al equipo al día, en tener al equipo en la parte económica, a tenerlo estable. En esa parte la dirigencia está haciendo un gran trabajo. Y obviamente, en esa parte económica, tiene que ver también con el armado del equipo. Y obviamente a veces tenemos un poco de limitaciones en lo que se refiere a presupuesto para contratar jugadores. Pero hemos tratado de traer lo mejor que va con nuestro modelo de juego dentro de un presupuesto. Quiero que me entiendan eso. El tema del estado del gramado no se pudo revisar previamente, previo el partido último acá de local. Sabemos que ya le están haciendo trabajo. Usted en realidad, a criterio propio, no presenta las condiciones que amerita una seriedad. Nosotros acá hemos entrenado, en los dos meses que tuvimos de para, entrenamos siete días. Nosotros le dimos toditas las facilidades a ellos. Hemos entrenado en campos no adecuados, inclusive que hemos tenido hasta lesiones, para que el campo esté bien. Nosotros nos hemos, a ver, no es sacrificio, sino que nos hemos adaptado para poder dejar que el campo lo puedan poner en buen nivel. Lastimosamente, en lo que es las áreas, sobre todo. Si se dan cuenta, en la primera jugada de Ávila, nos termina pasando una mala pasada, nos dio el campo de juego, porque Ávila va a rematar y se le alza el balón en ese momento. Y a nosotros son los que más nos perjudican, porque nosotros intentamos jugar. Ahora, si viene un equipo con juego directo, es mucho más fácil para ellos, porque el campo de juego hasta lo va a beneficiar. Pero si nos termina perjudicando el campo de juego, esperemos que esta semana ya, sobre todo son las áreas, ojo, son las partes de las áreas, porque el resto está bastante bien. También, porque si se dieron cuenta, estaría esta tierra en un momento determinado. Entonces, esperemos que hagan un buen trabajo, que puedan lograr, porque los más beneficiados con que la cancha esté bien, vamos a ser nosotros, porque nosotros somos los que jugamos aquí. Entonces, les vuelvo a reiterar, no ha sido por nosotros, nosotros hemos entrenado poco acá, muy poco, pero sí necesitamos, como estaba diciendo, un buen tino, que es el que el campo de juego esté bien, no solamente para nosotros, sino también para el espectáculo en general. ¿Cuál es el día de mañana? Bueno, el día de mañana, ya estaremos viajando, mañana estamos jueves, mañana jueves, estaremos viajando vía terrestre, en la noche, estaremos llegando ayer en la mañana, pero nos estaremos todo lo que es, el día viernes, y el día sábado competiremos allá, las 12 y 30, tengo entendido que es el partido, y luego del partido regresaremos, el día domingo entrenaremos, porque el día viernes tenemos otra vez el partido con Macaray, entonces tenemos una agenda bastante apretada. Por el momento, Pedro, Pedro que está, que está con un problema del ciático, es un problema bastante complejo el que tiene, que no lo deja desarrollar bien su, lo de Valenzuela, que ya tiene mucho tiempo con la lesión, y de ahí Medina, que tiene un dolor en el talón de Aquiles, que está tratando, de ahí el resto están a disposición, esperemos llegar bien para el día sábado. Gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Cuídense mucho.